No lo olvidamos Los cristianos somos románticos también Doblemente Primero nuestro amor De a los amores Cristo Jesús Y luego el amor que Dios nos ha dado ¿Cuántos tienen a su amor por ahí? El ayer fue para mí Algo que no olvidaré Pues hoy cuando yo te conocí Y que a ti yo me entregué Desde entonces tu deber Que pensaba solo en ti Soy feliz de que así fue Pues te amé con todo el corazón El ayer jamás olvidaré Pues fue cuando yo te conocí El ayer jamás olvidaré Tú sabes bien Que no lo haré Tú me guiaste Siempre fiel De la mano por doquier Quizá la gente No lo comprendió Pero yo te amé De corazón El ayer jamás olvidaré Pues fue cuando yo te conocí El ayer jamás olvidaré Tú sabes bien Que no lo haré Cuando conocimos el primer amor Yo creo que no lo haré Yo creo que es algo Yo creo que es algo que nunca Vamos a olvidar Aún el amor físico ¿Verdad? Hay recuerdos que tenemos por ahí Creo que hay recuerdos tan especiales Cuando vinimos a Cristo Jesús Y le dimos nuestro verso Pasa el tiempo en su correr Y ahora puedo comprender Que te amo hoy también Señor Pero mucho más que en el ayer Señor, te amo mucho más Te amo más que en el ayer Señor, te amo mucho más Te amo más lo sabes bien Te amo más lo sabes 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 Gracias por ver el video.